Ayer fue un día genial, entre otras cosas. Conocí a jugadores de la Kings League como Bonnie Frankie. Firmé camisetas y estuve rodeado de muy buena gente. ¡Abrimos sobre! 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 Así que comienzo mi blog jugando un partido de fútbol contra él. Ateneo y Waladí, ¿me acompañáis? Comienza el partido y todo está muy igualado. Los rivales son fuertes. Pero al final logramos hacernos con la victoria y conseguí anotar un golito. ¡Qué os lo dedico a todos vosotros! Al finalizar el partido nos saludamos con el equipo contrario y... Agradecemos a la afición. Cuando me dirigía al vestuario me esperaban los jugadores del Ateneo para hacerse una foto. ¡Abrimos sobre! Les estoy muy agradecido por el aprecio que sienten por mí. Al salir me esperaba un chico que quería una carta firmada. ¡Abrimos sobre! Lamentablemente no tenía ninguna encima, pero encontré un juguete y se lo firmé. ¡Ahí está! ¡Fenómeno! ¡Toma! Después fuimos a comer al McDonald's y me pidió una foto este. Chico tan majo. ¡Abrimos sobre! Eso, ¿y cómo te llama? Santiago. Santiago, pues saltas en el vídeo, ¿vale? Venga. A la tarde fuimos a ver el partido de mi equipo amateur. ¡Hola! El extremo izquierdo era una máquina. Después me dijeron que era cedido de un equipo de primera de Camboya. ¡Uy! ¡Qué control! Mientras veía el partido, un chico se acercó a saludarme. ¡Abrimos sobre! También me pidió una firma y yo encantado. Después vinieron más chicos a saludarme. ¡Abrimos sobre! ¡Abrimos sobre! Agradezco que se acerquen a saludar, para mí es un placer. Y cada vez venían más y más y más y más carita fachera. ¡Abrimos sobre! Incluso me pidieron que les firmase la camiseta. ¿A dónde quieres? ¡Una vida! ¡Abrimos sobre! ¡No! ¡Pero no le va a caber, eh! ¡Sí! ¡No! ¡Ah, vale! ¡No! ¡También está! ¡No, no! ¡También está! ¡Guau! ¡Qué suerte! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto va! ¡Toma! ¡Gracias! ¡A menos lo tendré! ¡Cuando sea más famoso lo tendré! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Mucho! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Mucho! ¡Mucho! Ahora les dejo que disfruten de algunas jugadas del partido. ¡Uy, qué barbaridad! ¡Uyo! Uf! Falta, falta ¡Olé, qué juguetitas han marcado! No había sido ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Al finalizar el encuentro todos corrieron a saludar a los jugadores de la Kings League que disputaron en este partido. Y yo no podía ser menos. Y conseguí la firma de Cristian Ubon, pero me faltaba la foto. Ya se marchaba del estadio y no conseguí la fotografía. Pero al fin paró y conseguí acercarme. ¡Vamos, vamos! Y aquí está mi foto con Cristian Ubon, jugador del Ultimate Mostoles de la famosa Kings League y también su firma. Y la foto con Franky 20, jugador del Rayo de Barcelona y su firma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo has conseguido, Juanito! ¿Está firmado? ¿Está firmado, Juanito? ¡Sí! ¡Está firmado! ¡Viva! ¿Qué le has dicho? Perdona, que quiere que a ver si lo puede ver algún día en el... Porque tiene una cuenta de YouTube, se llama Juanito. Si con que ponga Juanito, acuérdate, ya te saldrá. ¡Venga, a ver si abrimos sobre! ¡Abrimos sobre, eso es! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Juanito, mira! ¡Ahí a tope, chavales! ¡Venga! ¡Juanito, un saludo! ¡Un saludo, por favor, Juanito! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Un euro! ¡Para que te compras un sobre! ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Para un euro, Leloy! ¡Juanito, para un sobre de cartas! ¡Este se lo dedica Leloy! ¡A ver, que se va a hacer un selfie contigo! ¡Venga! ¿Yo puedo? ¡Sí, claro que sí, hombre! Después iré a comprar el sobre. Gracias por ver mi vlog.